Le doy la bienvenida a nuestro programa a Iliana María Naranjo, comunicadora de la Dirección Municipal de Cultura y Alcides García Carrasana, periodista y además uno de los entes esenciales de videos Crisol que tanto protagonismo ha tenido durante todo este enfrentamiento a la pandemia para también publicar al mundo, a Cuba y al mundo, todo lo que hace el movimiento cultural de esta provincia de Éramos. Bienvenidos y muy buenas tardes. Buenas tardes. La dama primero, ¿verdad Alcides? Obvio, además ella es de las fundadoras de videos Crisol. Así. Vaya. Mire que orgullo tener en Frecuencia 12 a una de las fundadoras de videos Crisol. Iliana, ¿qué propone la Dirección de Cultura, entre otras actividades para esta semana ya en el preámbulo de la fiesta de la cubanía? Sí, cómo no, para esta oportunidad vamos a tener el día 14 en la Biblioteca del Dátil Máximo Gómez el espacio Leer es Crecer. Se le ha dedicado a Pablo Neruda y, por supuesto, a ese precioso poemario, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Oh, hay para volverse a enamorar ahí en el Dátil, con Neruda. Enamora, claro que sí. ¿A qué hora va a ser? Eso será a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Este programa, una pequeña charla educativa dedicada al Cubano Libre, órgano de prensa creado por Carlos Manuel de Céspedes el 17 de octubre de 1868. Constituyó este órgano para los mambices, para que estuvieran siempre al tanto, fue prácticamente el programa que Carlos Manuel de Céspedes ideó para este proceso. ¿Estas son algunas? Son algunas de las actividades que ha organizado la Dirección de Cultura en el municipio de Bayamo. Alcides, Vídeo Crisol, en esta etapa de enfrentamiento a la COVID-19, ha sido uno de los espacios para, desde las redes sociales, para, desde los diferentes escenarios, tener también una presencia de la actividad cultural en la provincia de Granma. Por lo tanto, esta edición de la fiesta de la cubanía no puede estar ajena. Vídeo Crisol, teniendo en cuenta que, aun cuando la situación epidemiológica es mucho más favorable, hay un protagonismo mayor de eventos y actividades desde la plataforma digital. No, mira, a ver, a mí, bueno, ante todo, gracias por la invitación, es una deuda que teníamos, estábamos editando justo la transmisión de la tarde, y me llamaron, oye, el programa, y de ahí a correr y venir. Así que, muchísimas gracias también por la invitación. Hay algo que a mí me gusta remarcar, y es que la gente entró a este mundo online por fuerza mayor, no por convicción. Es decir, dejamos de tener la presencialidad, hubo una respuesta espontánea, maravillosa, de los artistas por buscar esa relación con su público, y empezaron a conquistar con una capacidad de resiliencia tremenda las redes sociales. Pero a la vez la pandemia, la pandemia ha sido terrible para el mundo, para los comunicadores, la pandemia también ha tenido muchísimas ventajas, sobre todo los que defendemos la línea de lo audiovisual en streaming, porque permitió demostrar que el streaming no es una alternativa. Entonces, la presencialidad no va a abolir... Vamos a hacer una pausa, un paréntesis, porque hay televidentes que no saben lo que es el streaming, y oyen hablar de las redes sociales, incluso hay personas que creen que Internet es Facebook. No, Facebook es una plataforma de las redes sociales, pero ¿qué es el streaming, para aquellos que nos están viendo? El streaming es todas las transmisiones que se realizan a través de diversas plataformas de Internet. Es esta televisión, está transmitiendo, le llega a usted por el televisor, mediante el sistema de antenas de Radio Cuba, los streaming es esto mismo, pero le llega a usted al celular, a la computadora, y por demás puede tener públicos mucho más allá de los espacios incluso habituales de las televisiones típicas tradicionales. Por eso es que los departamentos de la web en los medios como estos tienen también gran relevancia, porque internacionalizan el alcance que tienen los medios. Es también la posibilidad que tienen aquellas personas que ven la revista Frecuencia 12 a través de la transmisión en streaming, que hacen en las diferentes plataformas nuestro canal. Exacto. Personas que nos han visto en diferentes lugares. Entonces, en este sentido, Yonel, lo online llegó para quedarse, y obvio, Video Escrizol ha ido acumulando un aprendizaje, gracias a esa magnífica articulación que tenemos con todo el sistema institucional de la cultura en Granma, pero también con todos los artistas, los intelectuales de Granma, y hemos ido superándonos cada vez en el tiempo. El último gran desafío fue la primavera teatral. Anteriormente habíamos tenido la Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y sus Culturas, la Fiesta de la Cubanía el año anterior, y ahora todo ese aprendizaje se está volcando en esta Fiesta de la Cubanía, y hemos articulado a prácticamente todos los grupos creativos de la provincia. ¿Qué va a estar poniendo dentro de sus transmisiones Video Escrizol durante la Fiesta de la Cubanía? La Fiesta de la Cubanía en su programa en total, yo diría que más del 90% del programa de la Fiesta de la Cubanía es online. Hemos producido materiales en alrededor de 30 espacios se están produciendo, hay otros 30 y tantos espacios que son en vivo, con revistas culturales, con enlaces que estamos haciendo con Streaming Cuba a nivel nacional, y su red de más de 100 páginas asociadas, pases con Canal Caribe, producciones anteriores que tenemos de materiales muy buenos, y hemos escalonado una programación que viene desde el día 9, alrededor de unas 5 a 6 horas diarias después de las 5 de la tarde, estamos transmitiendo, pero antes estamos haciendo estos contactos con Streaming Cuba, estamos haciendo nuestra revista cultural, nos hemos pasado temporalmente al Cine Césped, que fue donde se armó todo el gran set, y estamos por vez primera transmitiendo ya con cámaras profesionales a través del Streaming. O sea, ya abandonamos la alternatividad y estamos ya transmitiendo Streaming profesional. Tenemos un televidente en Bueyarriba, hay otro que está en Bartolomé Mazó, y otro en Cautocristo, y quieren ver la transmisión de videos Crisol hoy en la tarde. Sin ningún tipo de problema, entra a su perfil de Facebook o en YouTube, que son ahora las dos plataformas en donde estamos transmitiendo en vivo, y usted busca como busca cualquier página, arriba va a la lupita, y pone videos Crisol, y le va a salir la página, usted entra, le da me gusta, seguir, y a disfrutar las transmisiones de videos Crisol, y todo lo que vamos posteando, es decir, la vida de la fiesta de la cubanía, y de sus instituciones, del sistema de la cultura, pasa por ahí, y hay que dar me gusta obligado, bueno, si usted no le da me gusta, y seguir, entonces no le llega, cada vez que estemos haciendo transmisiones, y siempre va a tener que ir a buscarla, no, está bien, yo preferiría que le dé me gusta, no es obligado decir a la persona, me gusta, si a usted le gusta, le da me gusta, pero bueno, si usted lo va a buscar, es porque quiere seguirlo, pero búsquelo, búsquelo, gracias Alcide, conectate al CIDE, gracias Alcide, gracias a Iliana, por haber estado con nosotros, vamos despidiendo, este, no, no compartes mucho, porque entonces te clasifican como spam, no, no, tiene que compartir moderadamente, está bien, te me gusta, te me gusta, eh, me voy despidiendo, vuelvo mañana, 12 en punto del mediodía, en una revista, que si se parece a alguien, es a usted, los invito a ir. Gracias.